Música Hola ¿Cómo están? Espero que muy pero muy bien Mi nombre es R.M. Lucha Y si, van a tener que empezar a acostumbrarse a ver este careto en el canal Porque lo van a ver más seguido, por ejemplo en videos como este Tratando de hacer algo innovador, algo nuevo Pero atentos Desde ya les advierto que todo este video está repleto de spoilers Spoilers de... ¡PAM! PWG Mystery Vortex 7 Así es, Pro Wrestling Guerrilla regresó Y no podía no hablar de ello El mayor fanático de PWG en toda Latinoamérica En todo el habla hispana Tal vez en todo el mundo, no, tampoco tanto Pero si alguien que ama verdaderamente esta promoción como lo soy yo R.M. Lucha Y que estoy muy emocionado por, por fin, el regreso de mi promoción favorita Así que en el día de hoy lo que quiero hacer es Dar unos resultados rápidos en base a lo que ya se sabe que ocurrió Lo que se habló en Twitter Y empezar a pensar cómo habrá sido este increíble evento Que seguramente ya vieron en redes sociales Estuvo muchas sorpresas Que van a dar de qué hablar y que nos dejan con muchísimo hype Para lo que se viene Ya les digo, tiene spoilers Y la idea es que este sea el primer video sobre Mystery Vortex 7 Luego me gustaría hacer alguna video reacción al preview Si es que sale, ojalá que sí Y después ya hacer una review, una reseña Cuando ya vea el evento entero Y hablar de qué me pareció Y por supuesto luego, para los fanáticos de los highlights También va a haber de eso Sin nada más que decir Comencemos con los resultados rápidos de Mystery Vortex 7 Lucha número 1 y Open Air Tony Deppin enfrentó a Jack Carwell Una lucha de la cual hablan como que fue muy divertida Muy entretenida La verdad no me sorprende Ya que son dos talentos que se conocen Ya han luchado en GCW Y me gusta que hablan muy bien de Carwell en esta lucha Si todavía nunca vieron nada de él Por favor ya mismo vayan a buscar en YouTube Clips O en otras redes sociales Porque es un gran talento Que me parece un gran acierto Que ya lo hayan llamado en PWG Porque tiene mucho ese estilo Spotfest, Atlético Justamente haciendo Carwell Así que seguramente fue una lucha muy muy buena Y el resultado fue que Tony Deppin lo venció a Carwell Luego de 11 minutos 30 segundos Con un Shining Wizard O un Running Knee Strike Como le quieran llamar Segunda lucha Brody King derrotó a JD Drake Luego de aproximadamente 12 minutos En una lucha que según Twitter Se consideró una muy buena host fight Para quienes no sepan que es una host fight Son estas luchas entre pesos pesados Que suelen tener mucho Steve Mucho golpe recio Muchos movimientos de poder Y justamente como no iba a ser una buena host fight Con dos talentazos de este estilo Como lo son Brody King y JD Drake Me alegra mucho sobre todo por King Creo que es uno de los luchadores hoy en día Más representativos de PWG Y me alegra que siga sumando este tipo de victorias Y JD Drake recién debutó el año pasado Pero también se estaba empezando a consolidar Como alguien clásico Así que muy buena lucha para seguir avanzando Y sobre todo mostrar diferentes estilos en estos eventos Sobre todo en este donde no sabíamos con que nos íbamos a encontrar Así que King le ganó a Drake Con un Lariat Seguramente devastador Lucha número 3 Empieza la lucha libre mexicana Aparecer en este evento Con una victoria de Demonic Flamita O Flamita como le prefieran llamar Sobre el debutante Are Una lucha que en el nombre Suena increíble Seguramente fue muy buena El tema es que por los comentarios Hubo un par de momentos que no se Por decirlo de alguna manera No se entendieron muy bien Y sobre todo me sorprendió Y esto es lo que quiero ver bastante Cuando salga el evento Mencionan como que el público no reconoció O no sabía muy bien quién era Ares Muy mal público de PWG ¿Cómo no van a saber quién es Ares? Además decían que no sabían Por qué Flamita de la Nada fue malvado Si antes era equipo con Bandido Formando Mexablot Creo que el público de PWG Que fue el domingo por la noche Tampoco está siguiendo a Reina of Honor Porque desde hace unos meses Ya hizo su turn here Justamente Sobre Bandido Y está empezando a mostrar Esta nueva faceta Bajo el nombre de Demonic Y la trajo a PWG Así que veamos qué tal funcionó Y sobre todo Todos queremos ver qué tal fueron Esos vuelos Esos topes Esas hurracarranas Ese estilo mexicano Que a pesar de que ya les digo En Twitter no se habla tan bien De esta lucha Como del resto de la cartelera Seguramente fue un muy buen combate Demonic Flamita ganó luego de 15 minutos Con un Phoenix Splash Sobre Ares En la cuarta lucha de la noche Y la última antes de esta pequeña pausa Que suelen tener estos eventos Jonathan Gresham Derrotó a Lee Moriarty En una lucha De más de 23 minutos Que la definen como Una auténtica clínica De combate Malditamente fantástica Y una de las mejores luchas Que han visto en años Son algunas de las frases Que dejaron los espectadores del evento De esta lucha Que ya habíamos visto Si no recuerdo mal En el Joey Janela Spring Break Del año anterior Y si esa lucha ya fue La mejor del evento No me sorprende Que en este evento haya sido lo mismo Ya sabemos el talentazo Que es Gresham Los auténticos combatazos Que puede brindar Y me alegra muchísimo por Moriarty Moriarty es tal vez Una de las mayores gemas Hoy en día Del wrestling independiente Y se sabe que uno de sus sueños Era poder luchar en PWG Finalmente lo cumplió Y esperemos que sea Cada vez más regular En nuestra querida Promoción de California Así que Jonathan Gresham Derrotó a Lee Moriarty Luego de 23 minutos Aplicando un Running Forer Quinta lucha de la noche La primera luego del receso De la pausa De mitad de show Y tuvimos el primer Combate por parejas Luego de la pandemia En PWG Y tuvimos a Aramis y Reorus Enfrentando a Trey Miguel Y el debutante Myron Reed Ellos técnicamente Representando a The Rascals Pero todavía no sabemos En sí Que va a pasar Con los campeonatos En pareja de PWG Ya que Recordemos que no hubo Ningún anuncio oficial Todavía no se dijo Que iba a ocurrir Con los títulos Desde que Zachary Wentz Y Desmond Shaver Se unieron a NXT Técnicamente Siguen siendo campeones Pero bueno Ya llevan más de Mil días Como campeones Y Lo veo difícil La verdad Que salgan de NXT Para ir a PWG Pero hey Nunca se sabe Por lo pronto Hablaron muy bien De este combate Por parejas También una lucha Muy divertida Y específicamente Hablaron muy bien De mi compa Mi pana Mi amigo Aramis Lo cual me alegra Un montón Ya que Aramis Es un talentazo Increíble Que cada vez Está agarrando Mucha más confianza En todo el circuito Indie estadounidense Y te deseo Lo mejor para él Porque es Una gran persona Y un gran luchador Por lo pronto Aramis y Reorus Derrotaron a Trey Miguel Y Myron Reed En aproximadamente 11 minutos De lucha Lucha número 6 Y la anteúltima Antes del evento Estelar de Mystery Vortex 7 Y tuvimos a Dos luchadores De AEW Por un lado Orange Cassidy Y por el otro Evil 1 El miembro de Dark Order Por un lado Un increíble Recibimiento Para Orange Cassidy Según lo que dicen Los que presenciaron El show Lo cual no me sorprende Para nada Orange es Muy carismático Y es muy querido Por todos los fanáticos De Pro Wrestling Guerrilla Y por el otro lado Un Evil 1 Que sabemos Que está actuando Como FaZe Junto a los demás Miembros de la Dark Order En Dynamite En All Elite Wrestling Pero aquí Tuvo que actuar de heel Como en los viejos Tiempos de PWG Y sobre todo Teniendo a alguien Como Cassidy En frente suyo La verdad Es difícil Ser FaZe Enfrentándote a alguien Como Orange Por lo pronto Hablaron muy bien De esta lucha Dicen que es muy Del estilo de PWG Y concuerdo Es esa típica lucha Que no pensás Que necesitas verla Pero cuando te enterás Que ocurrió un PWG Decís Tengo que ver esa lucha Por lo pronto También en aproximadamente 11 minutos Orange Cassidy Derrotó a Evil 1 Aplicando el Orange Crash Finalmente Séptima lucha De la noche Evento estelar De Mystery Vortex 7 Lucha por el campeonato mundial De PWG Bandido Contra Black Taurus Más talento mexicano Apareciendo en esta cartelera Y sobre todo Una muy buena lucha Para cerrar este show Hablan muy bien De este combate Los que presenciaron El evento Hablan de un gran evento estelar De insanidad Y de que dieron Lo mejor de lo mejor Ambos luchadores Lo cual no me sorprende No solo de Bandido Mi luchador favorito Sino también de Black Taurus Que es uno de los mejores Luchadores mexicanos En la actualidad Y imagínense lo buena Que fue la lucha Que recibió algo Que todos los luchadores mexicanos Creo que sueñan Con lograr En el circuito Indie estadounidense Que le lancen Dinero al ring Así que Imagínense Lo buena Que fue la lucha Pero Hablando de cosas buenas Creo que lo mejor De lo mejor De lo mejor De este show Ocurrió Luego de este combate Bandido gana Y retiene su campeonato Aplicando el 21 Plex Luego de aproximadamente 16 minutos de lucha Y luego toma el micrófono Y pone over A su rival A Taurus Hasta que sale Demonic Flamita Al parecer Como continuando Esa rivalidad Que tuvieron en Reino of Honor Y ataca a Bandido Taurus Lo ayuda A Flamita Atacando al campeón mundial De PWG Y de la nada Se apagan las luces Se apagan las luces Y al regresar Quien regresa Valga la redundancia Una autentica leyenda De Pro Wrestling Guerrilla Super Fucking Dragon Super Dragon Regresa a PWG Ataca con su mítico Curve Stomp A Bandido Y parecía que los Heels Se iban a salir con la suya Hasta que sale Brody King A ayudar a Bandido Pero no es suficiente Falta alguien más Y entonces Se vuelven a apagar las luces Y esto Es lo que ocurre Tomas Siente A A Siente V A Un F Siente A Des Oh my god, Malek Black, también conocido como Tommy End, regresa a PWG y no sabemos cómo porque al parecer había vuelto como Heed en AEW, pero aquí actuó como Face, atacó a Flamita, atacó a Taurus, tuvo un épico careo con Super Dragon, que tal vez signifique quién sabe, una lucha entre ellos en el futuro, no lo sabemos, pero sabemos que ayudó al campeón mundial de PWG Bandido, y luego le habló Brody King, anunció que él iba a estar en septiembre 26, en el próximo evento en Freemendos 6, si no recuerdo mal el número, y le dijo, ¿tenés planes para el 26 de septiembre? Y Brody King le dijo, hermano, yo voy a donde vos vayas. Así que al parecer tendremos acción en equipos con este antiguo tag team que tenían Brody King y Tommy End, que veremos contra quien se enfrentarán, y también sabemos que Bandido, al parecer, defenderá el campeonato mundial de PWG contra Super Dragon. Un auténtico gran desafío para ver si se consolida finalmente como ícono, como leyenda, como un héroe para PWG enfrentándose a tal vez una de las mayores leyendas, tal vez no, es una de las mayores leyendas de Pro Wrestling Guerrilla, Super Fucking Dragon. Todo esto que ocurrió luego del main event creo que es lo que más me deja con hype para ver de este evento, para ver en el preview, para ver como sea, y espero que ustedes también tengan hype, porque todo va a estar en el canal, sea en highlights, sea narrado por mí, sea contándoles ahora mismo, estén atentos. Así que esto fue los resultados rápidos de Pro Wrestling Guerrilla Mystery Vortex 7. ¡Uh! Resultados rápidos dije, creo que va a quedar como de 10 minutos del video, pero no importa, si se quedaron hasta acá se los agradezco, porque todo esto me ayuda a crecer a mí como creador de contenido, y espero brindarles lo mejor, que sea el mejor contenido posible, sobre todo de esta promoción que tanto amamos, que tanto nos encanta, y que tan buena es, que tanto nos dio durante tantos años, y que por fin volvió. Pro Wrestling Guerrilla regresa a la escena indie, y estaremos atentos para el próximo evento, Freemendous 6, el 26 de septiembre. Por lo pronto, estos fueron los resultados rápidos, mi nombre es RM Lucha, y nos vemos en el próximo video. ¡Bah!